Música Música Olé! Sabe de verdad Olé! Música Pero se nos traía nunca, jamás Música Pero se nos traía nunca, jamás Lagrimitas como, como un garbanzo, por tu culpa marido, se me cae todo mi cara. Música Como tú me dieras... Vamos allá! Música 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 ¿Por qué eres malo? ¿Por qué no eres así? ¿Y cómo te vi? ¿Y qué no sé? No lo sé... Si la piscó, no le das. ¿Qué te vienes os cenizando? ¿Y qué no eres así? ¡Gracias!